Yeah, 1, 2, 1, 2 Put your hands in the air for Cardinal Hey, hey Microphone, microphone checa Deja de llevar por el negro de la peca Pateando demonio como si soy karateja De palabra hay una biblioteca y Vamos a romperla, vamos a romperla, perla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta viene encenderla Vamos a romperla, vamos a romperla, perla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta viene encenderla Invadiendo tu radio con música que te llena Pesao como avena por ofrecerte vida plena Ponme tu playlist y siente como suena Te llego Sansón sin melena Hey, miren, miren, guayú El plan del infierno, papi, se calló Repite este tema como que ese rayo Los demonios tiemblan porque llegué yo Laura Mercy, cadenas se rompen en la multitud Adorando a Cristo, esa es la actitud Si nadie no adora, pues adóralo tú Pasando el mensaje hasta por Bluetooth Gozo, eso es lo que hay, mi hermano Poco es reggaeton pa' que levanten las manos Gozo, eso es lo que hay, me entiende Lírica del cielo Vamos a romperla, vamos a romperla, perla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta viene encenderla Yo soy la rapera extraterrestre Y cuando canto no tiro peste Espero que mi estilo no te moleste Es que soy ciudadana celeste Sumba tu varita Harry Demo y se tengo la vara Esto no es magia ni suerte, poder del que nunca para El enemigo furioso desde el 2000 nos dispara Pero el que andaba con los vencedores hoy no se ampara Embute, embute Tú no tienes que perrearla pa' que la disfrutes Embute, embute Sorry Satanás, yo sé que tus planes frustren Si quieres rebulear, pues ven a rebulear Que te vas a encontrar un gigante guerrero Soy a prueba de fuego porque creo en mi Cristo Por él es que existo mi hermanito Y en el todo puedo Vamos a romperla, vamos a romperla, perla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta viene encenderla Vamos a romperla, vamos a romperla, perla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta viene encenderla Pues el subir y bajar queremos llegar Y juntos ganar la batalla para siempre Alcanzar y a las vidas hablar Andamos con el que nunca falla No, no, no fallará como yo no fallé en mi barra Empecé a guitarra y ahora canto en iglesia y hasta en la barra No me enfoco tanto en la pizarra El juego no se acaba para mí hasta que suene la chicha Ok, eso fue 2030, ahora dale pa' atrás Y es Cristo, el que a mí me tiene montao' Y es Cristo, el que me tiene así calao' Y es Cristo, el que a mí me tiene rankeao' Yo, Cristo, 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 Cristo Y no tengo mansión pero vivo bien gozoso No tengo Kramati pero duermo como un oso No tengo BM pero Cristo me dirige Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije Y lo que consumo, papi, ya no bota humo Esto es lírica que pesa como sumo Agua de vida pa' beberla Ander me llamó, dije que si traje el piquete Porque vamos a romperla Vamos a romperla Vamos a romperla Verla Tu cadena es aquí Vamos a romperla Las manos para arriba quiero verla Que la fiesta viene encenderla Y vamos a romperla Vamos a romperla Verla Tu cadena es aquí Vamos a romperla Las manos para arriba quiero verla Que la fiesta viene encenderla ¡Suscríbete!